El instante que los ingenieros que cumplen 25 años estaban esperando dentro del marco de las actividades por la semana de la Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica en esta tercera jornada que tendrá su culminación con también el reconocimiento a los ingenieros que cumplen 50 años en la actividad profesional. Bien, vamos a invitar primero al ingeniero Ricardo Santillán, chumbitas por favor, la parte delantera de la mesa, porque vamos a llamar, vamos a llamar a los ingenieros que esta noche van a tener el reconocimiento con medalla y diploma. Bueno, ingeniero Ricardo Santillán, llamamos, llamamos al ingeniero Danilo Valenzuela Oblitas. En representación viene su pequeñita, su hijita, un fuerte aplauso por favor. La medalla del capítulo y del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Un pin también, por favor. Su pequeña hija, del ingeniero Danilo Valenzuela Oblitas, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Felicitaciones, un fuerte aplauso. El ingeniero Luis Espino Quijandría, de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, está con nosotros. Nos indicaban que estaba en camino, ya, está, ya llegó. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Claramente que es una noche de muchas emociones, recibir el diploma, la medalla, el pin y el aplauso de sus colegas. Felicitaciones, bien, llamamos ahora al ingeniero Guillermo Olivares Maldonado. Fuertes aplausos, se acerca el ingeniero Guillermo Olivares Maldonado. Igualmente, egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Ese es un profesional, por favor. Muy amable. Y la medalla, señorita. Y el pin de la ronda. El pin a la altura del corazón. Fuertes aplausos, fuertes aplausos. Fuertes aplausos, fuertes aplausos. Llamamos al ingeniero Jorge Luis Rondón Ayala. Está con nosotros, está, sí. Fuertes aplausos. Egresado de la Universidad Politécnica de Yark Hall. Ingeniero Jorge Rondón, gran oyente acá del capítulo, muy colaborador en el capítulo. En representación del capítulo de mecánica y mecánica eléctrica, le hacemos entrega en el diploma, su medalla por los 25 años, y el pin que le va a colocar la señorita. Le ha cambiado la ubicación del corazón, dice el ingeniero. Gracias, ingeniero Jorge Luis Rondón Ayala. Gracias, ingeniero Jorge Rondón Ayala. Bien, vamos. Felicitaciones, fuertes aplausos, por favor. Llamamos al ingeniero José Luis Gamarra Azupo. Está con nosotros, un fuerte aplauso. Egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingeniería, ingenieros egresados en el año 1988, a la fecha 25 años. Gracias. 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 Bien, gracias, ingeniero Santillán. Gracias, tome asiento, por favor. Bien, vamos a llamar ahora al ingeniero Ferreira Cayo, por favor, para que nos acompañe en la entrega de diplomas, la imposición de la medalla y la colocación del pin. Llamamos al señor ingeniero segundo Wilmer Gómez Salas. ¿Está con nosotros? Ahí está el ingeniero. Segundo Wilmer Gómez Salas, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahí viene con nosotros. ¿Está el diploma? Micrófono, por favor. ¿Está con tu programa de reconocimiento de los cinco años de servicios? Llamo a entrega un diploma. Paso de reconocimiento. ¿Tenemos un paso? Al mismo tiempo, al lado de la terapia, tu medalla. El pinso va a poner nuestra señorita para el teléfono. Gracias. Gracias, ingeniero. Felicitaciones. Llamamos al ingeniero Juan Carlos Chaupis Sánchez. Juan Carlos Chaupis Sánchez, ingeniero. Está con nosotros. Fuertes aplausos. Ingeniero Sánchez, Chaupis Sánchez, le hago entrega de este diploma en reconocimiento por su 25 años de servicio profesional, en nombre de nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica de Equipo. Al mismo tiempo, le hago entrega también de su medalla para dar reconocimiento. El pinso lo va a colocar, como siempre, en nuestra ficción. Gracias. Muchas gracias. Llamamos ahora al ingeniero Nelson Martín Cordero Choque. Está con nosotros, ingeniero Cordero Choque, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy buenas noches. Ingeniero Martín Cordero, le hago entrega de este diploma en reconocimiento de 25 años de experiencia profesional, en nombre de nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, como siempre, acostumbramos a hacerlo. De igual manera, le hago entrega de esta medalla para que usted sea reconocido como tal. Gracias, ingeniero Martín Cordero Choque. Ahora, de verdad, irá a mi transmisión a ponerle su pin para que sea usted asignado en posición. A su centro, ingeniero. Gracias, ingeniero Chau Luis Sánchez. Llamamos al ingeniero Nelson Martín Cordero Choque. En hoy está. Carlos Alfonso Dávalo Berrocal. Ingeniero Nelson Martín Cordero Choque. Ya salió, ¿no? Entonces, llamamos al ingeniero Carlos Alfonso Dávalos Berrocal. Ingeniero Alfonso Dávalos Berrocal. En esta oportunidad usted tiene el reconocimiento de su 25 años de servicio profesional. Nuestro capítulo le hace entrega de este diploma. Al mismo tiempo le hace entrega también de su medalla. Nuestra anfitriona le va a poner el pin para el conocimiento. Gracias, gracias. Gracias, llamamos al ingeniero César Edgar Guevara Fernández. ¿No está? Bien, creo que se lo guardaremos y en su momento se lo estaremos entregando. Ingeniero Isaac Ferreira, le agradecemos. Llamamos al ingeniero Pablo Mendoza. Y también llamamos al ingeniero Ekel Makawashi Hacho. ¡Aplausos! Felicitaciones, ingeniero Ekel Makawashi. Bien, en nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, le hago entrega de su diploma en honor al mérito, Boas de Plata, por su ejercicio de apoyo a la ingeniería por sus 25 años de servicio profesional. La imposición de la medalla. También la medalla correspondiente por justamente su 25 años de ejercicio profesional. También el pingo respondiente, le hago la señorita. Aplausos. 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 Bien, gracias. Ingeniero David Augusto Morales Zida. Ingresado de la Universidad Nacional de Ingeniería ¿No está? Se lo guardaremos Llamamos al ingeniero José Carlos Reyes Fajardo De la Pontificia Universidad Católica Tampoco está El ingeniero Víctor Antonio Saldaña Pomazunco Creo que también se lo vamos a guardar El ingeniero Pablo Mendoza Creo que va a tener muy poco trabajo en esta oportunidad Llamamos al ingeniero Isaac Ferreira Cayo Vicepresidente del capítulo 25 años Egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica Es un honor en nombre del capítulo Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica Hacer la entrega de su diploma En honor al mérito Boas de Plata Por sus 25 años de ejercicio profesional En apoyo de la ingeniería Felicitaciones ingeniero Así también La medalla que le compete Del capítulo Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica Y su pin Que será entregado por nuestra afición Gracias ingeniero Gracias ingeniero Gracias Ingeniería M. López Carriedo Está con nosotros Fuertes aplausos Vamos a agradecerle Ingeniero Pablo Mendoza Gracias Vamos a llamar al ingeniero Jorge Herusero Para hacer la entrega del diploma La imposición de la medalla Y el pin que lo pone la señorita Ingeniero Julio Enrique López Carriedo en representación del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica tenemos el honor de entregarle, hacerle entrega de su diploma la medalla y el pin en reconocimiento por sus 25 años de labor profesional el pin la colocación del pin bien, muchas gracias Ingeniero llamamos al Ingeniero Walter Cornejo Medina igualmente egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería ¿está con nosotros el Ingeniero Cornejo Medina? ¿no está? se lo guardaremos Ingeniero Héctor Núñez Mejía de la Universidad Nacional de Ingeniería aplausos ingeniero Héctor Núñez Mejía en representación del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica hacemos entrega de su diploma su medalla y el pin en reconocimiento por sus 25 años de trayectoria profesional por acá por favor gracias Ingeniero Núñez Mejía Ingeniero llamamos al Ingeniero Edilberto Máximo Parra Valencia en representación del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica le hago entrega de la diploma, medalla y el pin en reconocimiento de sus 25 años de trayectoria profesional muchas gracias por acá bien, felicitaciones, aplausos llamamos al Ingeniero Jaime ¿cambiamos? bien sí, Ingeniero Luis Maita García llamamos al Ingeniero Jaime Lira Rivas ahora estará a cargo de la imposición de la medalla la entrega del diploma y el pin a cargo de la señorita a cargo del Ingeniero Luis Maita García adelante, por favor Ingeniero Jaime Lira Rivas a nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica le hacemos entrega de este diploma honor al mérito por sus 25 años de ejercicio profesional felicitaciones de Ingeniero gracias si me daño aplausos aplausos bien, gracias gracias, felicitaciones el Ingeniero César Julio Echenpo Barrón está con nosotros agresado de la Universidad Nacional de Ingeniería ingeniero César Julio Echenpo Marón Barrón felicitaciones por sus 25 años de ejercicio profesional el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica le hace entrega de este diploma honor al mérito igualmente le hacemos entrega de esta medalla bien bien, felicitaciones y llamamos llamamos 25 años 25 años ejerciendo la labor profesional ingenieros Luis Alberto Mendoza Bendezú de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica ingeniero Luis Alberto Mendoza Bendezú a nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica le hago entrega de este diploma honor al mérito por sus 25 años de ejercicio profesional felicitaciones el Ingeniero le ponemos el pin Bien, gracias Gracias, felicitaciones Gracias Ingeniero Maita García Cuidado, cuidado Gracias Ingeniero Maita García Un fuerte aplauso para los Ingenieros Gracias Fuertes aplausos para los Ingenieros que han estado entregando el diploma y la imposición de la medalla y el pin bueno, el pin de la señorita claro Fuertes aplausos también para ayer Queremos mencionar que es es cierto están ausentes pero también es importante mencionarlos el Ingeniero Ángel Robert Cuba Girón el Ingeniero César Alejandro Quispe González está en el extranjero el Ingeniero Mario Hugo Vargas de la Universidad Nacional de Ingeniería el Ingeniero Cuba Girón de la Universidad Salud y Gonzaga de ICA señoras, señores queremos pedir un fuerte aplauso para todos los ingenieros que han cumplido 25 años y el capítulo de Ingeniería en esta semana de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú un agradecimiento especial a las empresas que han estado apoyando también al desarrollo y el éxito de esta ceremonia de esta semana que concluye el próximo viernes agradecer a la Corporación 1SA representada por el Ingeniero Luis Alberto Palma Patiño igualmente la empresa SILAR Perú SAC representada por el Ingeniero Julio García Vivanco agradecer profundamente a cada uno de ellos también bueno vamos a pedir antes del agradecimiento al Ingeniero Guillermo Olivares Maldonado palabras de agradecimiento en representación de los ingenieros que hoy han recibido este reconocimiento como era ella por los 25 años de labor ejerciendo la labor profesional como ingeniero dentro del capítulo señor presidente del capítulo de Ingenieros Mecánicos Electricistas señor directivo del Consejo Departamental de Lima señoras señores colegas buenas noches es particularmente grato para mí en esta noche de noviembre dirigirme a ustedes en nombre de mis colegas de promoción que cumplieron 25 años o más y también a nombre de los que se nos adelantaron al Oriente Eterno mi agradecimiento y mi respeto he tenido dos compañeros que ya se fueron parece no muy lejano el tiempo cuando salimos a ejercer nuestra profesión me parece un sueño que ahora en el último de mis hijos que sigue la ingeniería de Minas ya sale a realizar prácticas que rápida el tiempo inesperable transcurra considero que la especialidad que escogimos es y será muy buena elección particularmente estoy a gusto con lo que ha dado al igual que nuestros colegas de esta promoción creemos que estamos cumpliendo con nuestra nación nuestro pueblo y nuestras familias agradezco a nombre de nuestra promoción esta ceremonia de reconocimiento que nuestro colegio nos brinda y prometemos continuar dando nuestro mayor esfuerzo por el agradecimiento de nuestra patria abrir el camino a los que nos siguen y están pendientes de nosotros gracias bien muchas gracias bueno vamos a pedir a los ingenieros que han recibido el reconocimiento del consejo departamental de lima del colegio de ingenieros de perú ponerse la medallita los vamos a invitar para posar aquí adelante para la fotografía de rigor la fotografía histórica que quedará plasmada indudablemente en los libros en las revistas que publica el colegio de ingenieros en este caso el consejo departamental de lima del colegio de ingenieros de perú ponerse la medallita se van a ver muy bien muy elegantes y por cierto se recordará que han cumplido 25 años ejerciendo la labor profesional como ingenieros ingenieros mecánicos y mecánicos eléctricos adelante por favor los invitamos para salir en la publicación bueno ahí tenemos al ingeniero bueno el periodista ingeniero le decíamos a Edgar Medina para su revista especializada en la que será publicada justamente esta fotografía una magnífica fotografía indudablemente bajo la dirección del señor Edgar Medina gracias Edgar bueno queremos pedir un fuerte aplauso para los ingenieros que han tenido una noche emocionante esta tercera jornada en la semana de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica del consejo departamental de lima del colegio de ingenieros del perú y que creo que mañana continuaremos con las exposiciones y el día viernes será también el reconocimiento a los ingenieros que están cumpliendo 50 años de vigencia profesional como ingenieros mecánicos mecánicos eléctricos muchas gracias